¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo de parte de la Academia Sabeduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a decorar una botella plástica con iluminación. A continuación la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es una botella de 3 litros. Previamente le he cortado la parte de abajo y las botellas siempre traen aquí dos linecitas por las que nos vamos a guiar. ¿Qué he hecho yo acá? En esa parte de línea a línea he aplicado dos capas de acrílico café y la he dejado secar muy bien. Bueno, paso siguiente. Porque esto pues el acrílico se demora para secar. Voy a utilizar craquelador. Entonces, empiezo a colocar en forma de cruz el craquelador. Voy a ubicarlo acá en toda la parte café. Coloco craquelador. El craquelador no debe ser ni mucho, ni mucho, ni tampoco barrerlo tanto con el pincel, pues porque la idea es que nos craquelen toda la parte café. Podemos utilizar otro tono de base. Este es mi color base, yo lo voy a craquelar. Base café y encima voy a colocar acrílico vainilla. Ya es al gusto de cada uno. Pueden colocar base azul rey y craquelarlo encima con blanco o negro. Pero bueno, ya es al gusto de cada persona como lo quiera, como quiera aplicar el craquelador o los colores que quieran aplicar. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Kennedy, a una cuadra del hospital de Kennedy. Los teléfonos son 265-0212 o 314-225-7534. Nos pueden llamar o nos pueden visitar, tenemos exposición permanente, gran cantidad de manualidades, pintura sobre madera, cuadros en alto relieve, porcelan y crón, muñequería navideña, técnicas mixtas, reciclaje. Bueno, hay gran cantidad y variedad de manualidades para que vayan, nos visiten, tener el gusto de atenderlos. Tenemos venta de materiales, todo lo relacionado con manualidades. En YouTube nos pueden ver por Hogar TV Channel. Ahí quedan todos los videos que presentamos acá. Bueno, yo ahí ya he aplicado el craquelador. Entonces, paso siguiente, voy a aplicar acrílico vainilla. Voy a limpiar un poco el pincel para aplicar el acrílico vainilla. Entonces acá. Listo. En la misma dirección en que apliqué el craquelador, en esas mismas direcciones voy a aplicar el acrílico. Lo mismo, ni mucho ni muy poquito. Voy aplicando unas dos, tres máximo, tres no, dos pinceladas y vuelvo y cargo el pincel para no barrer el craquelador. Entonces acá. Lo voy a aplicar en la misma dirección. Como quiero que craquele, entonces en esa misma dirección aplico mi acrílico. Este craquelador es de muy buena calidad. Entonces, miren. Ustedes pueden ver que él ya está craquelando. A medida que yo voy aplicando el craquelador acá, él ya va reventando. Tengo que hacerlo de una vez. Para que me craquele. Y como les dije, pueden utilizar cualquier base. Pueden utilizar una base metalizada. Pero el acrílico que va arriba sí tiene que ser acrílico. No puede ser metalizado. Cuando vamos a craquelar, la base puede ser un metalizado. Pero el acrílico que colocamos encima del craquelador tiene que ser a base de agua. No podemos utilizar porque el metalizado no revienta. El metalizado no craquela. Entonces, ahí perderíamos todo el trabajo. Tenemos en la academia también todo lo que tiene que ver con velenismo. Todo lo para el pesebre. Tenemos nuestro muñeco en movimiento para el pesebre, fuentes, pozos, lo que es los complementos, el gallinero. Todo lo que son accesorios para el pesebre. Y la muñequería navideña. Entonces, acá. Aplicamos nuestro acrílico. Como pueden ver, ahí ya está craquelando. Entonces. Bueno. Vamos a colocar la figura que ustedes deseen. Una figura en resina, en yeso, cerámica. El todo es que dé la dimensión acá de la botella. Para que la puedan trabajar. Pueden colocar, si quieren una imagen religiosa o si no les gustan las imágenes religiosas, entonces otra figura. Una hada, una pareja de niños, de abuelitos. Bueno, la figura que ustedes quieran para hacer nuestra botella y colocar la iluminación. Entonces, acá. Después de que colocamos el acrílico, debemos dejar la botella secando muy bien para que termine de craquelar. Y la vamos a dejar en la posición en la que yo la tengo. No la vamos a poner así, porque entonces, como el acrílico y el craquelador están frescos, se van a empezar a escurrir. Entonces, terminamos acá de aplicar el acrílico y la vamos a dejar en esa posición. Así en esa posición. Mire, como pueden ver, ella ahí ya está craquelando. Perfectamente. Entonces, lo dejamos ahí en esa posición para que seque. Bueno, paso a seguir. De acuerdo al contorno acá de la botella, entonces, cogemos un trozo de icopor número 2. La ponemos así y le tomamos la medida que más o menos quede por fuera 2 centímetros. Y la vamos a texturizar. Yo voy a utilizar texturizador y de una vez le voy a dar el color. Voy a utilizar un poquito de vainilla, un poquito de verde aceituna y un poquito de verde manzana. Porque esto también, pues hay que dejarlo secar. Entonces, con una espátula voy a darle textura e inmediatamente voy ubicándole el color. Yo voy texturizando y voy aplicando color. Y le podemos dar la textura que quieran. Si la quieren así lisa, la pueden poncear. Mírenla bonito que queda aquí ponceado y de una vez con el color. Entonces, ya la textura es la que ustedes quieran. Voy a texturizarla por todo lado. Y también la vamos a dejar secar. ¿Listo? Y lo que les digo, la textura que ustedes quieran. Lisa, ponceada. Mira. Acá con la misma espátula le voy dando la texturita. Y de una vez la voy pintando. Mira, quedando así. Listo, aquí ya tengo una sequita. Acá en el centricón le he tomado esta figura que yo le voy a colocar. Entonces, le dejé la partecita de ahí para pegarlo. Entonces, voy a pegar mi ángel ahí. Y lo que les digo, le pueden colocar la figura que ustedes quieran. Entonces, ahí. Y la voy a dejar secar. Voy a utilizar una bolita número 5. Le voy a quitar acá un pedacito. Y acá le voy a quitar esta partecita. Más o menos del contorno de la boquita de la botella. Porque la voy a meter ahí. Ahí. Ahí la voy a colocar. Y voy a hacer el mismo proceso con el texturizador. Le voy aplicando el texturizador. Le voy dando el color que quiero de base. Y lo ponceo, lo dejo liso. Bueno, es al gusto. ¿Listo? Y la dejamos secar. Bueno. Aquí yo voy a decorar mi... Aquí ya tengo mi botella seca, craquelada, con la basecita. Ella va a quedar así. ¿Listo? Entonces, voy a decorar con este follaje. Voy a ponerle unas florecitas. Con la misma puntita de la pistola, abro un pequeño huequito para poner el follaje que le voy a colocar acá adelante. Lo puedo decorar como yo quiera, con musgo, con flores, al gusto de ustedes. Acá. Y acá voy a colocar otro. Aplico un poquito de silicona. Sostengo. Tengo que tener en cuenta que esté adéntrico de donde lo voy a colocar. Miren. Es que me quede así. Aquí me falta el otro. Son cinco. Acá. Listo. Ahí voy colocando. Bueno. Yo acá previamente he hecho una instalación de bombillos de LED. En la academia también las enseñamos a hacer. Aquí pues, por cuestiones de tiempo, yo la traje ya terminadita. Entonces voy a ubicar acá los bombillitos para que me den la iluminación. Los voy a pegar un poquitico pues para que no se me muevan tanto. Acá. Dos hacia este lado. Y acá le voy a ubicar los otros dos. Y atrás voy a dejar uno. Dentro de la botella. Todo tiene que quedarme dentro del contorno de la botella. Listo. Y acá atrás voy a ubicarle este para que alumbra hacia la parte de arriba de la figura. Y pego con silicona. Listo. Entonces acá. Este también que quede adentro. Todo dentro del contorno de la botella. Bueno, voy a ponerle también un poquito de musgo acá donde coloqué los... El poquito de follaje. Acá. Hacia adentro. Lo podemos trabajar con silicona fría o lo podemos trabajar también con la silicona caliente. Bueno, acá. Listo. Así. Poquito. Acá atrás yo le voy a hacer un pequeño corte en todo el centro. Acá. Como un huequito. Por donde voy a dejar la salida de los cables. Entonces acá. Ahí. Dejo la salida de los cables. Y acá sí voy a utilizar la silicona fría. Porque como voy a pegar el plástico. Si utilizo la caliente se me... Se tuerce, se derrite. Todo el contorno. De la botella. Y por todo lado. Ahí. Como tenemos la silicona fresquita. Entonces yo le quiero colocar este rodetico. Acá. De una vez va pegando. Porque ahí está la silicona fresquita. Listo. Acá. Y en este borde. Le voy a colocar este millaré. Todo lo trabajo con esta silicona. Porque si aplico la caliente. Se me daña. Listo. Acá corto. Como en la unión. Dividiendo acá. Y acá en el otro lado. Es una botella muy fácil de hacer. Muy bonita. Les queda con iluminación. Recuerden visitarnos en la academia. En Facebook nos encuentran como Sabiduría Compartida Manualidades. Y en YouTube nos pueden ver por Hogarte de Chana. Listo. Acá. Bueno. Y acá esta partecita. Pues le quiero dar un sombreadito con metalizados. Entonces acá. Como tiene textura. Entonces nos queda. Aplico en brocha seca. Un metalizado bronce. Y voy a utilizar un poquito de champaña. Un metalizado champaña. Color champaña. Listo. Listo. Acá. Bueno. Acá. Ahí pueden ver que queda con muy buena textura. Bueno. Revisar que la figura quede derechita. La voy a conectar. Para que la miren. Listo. Entonces ahí quedó nuestra botella decorada. Espero que les haya gustado. Recuerden. Nuestra academia. Sabiduría Compartida Manualidades. En la calle 40 H Sur. Número 74 de 57. Y en YouTube. Por Hogarte de Chana. Espero que les haya gustado. Que les sirva mucho. Y nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.